Hola, ¿qué tal? Seguramente conocéis esta planta aromática, es la lavanda. También conocida como espliego, que mucha gente nos pregunta qué diferencia hay entre lavanda o espliego. Pues nosotros siempre le decimos que el espliego es una variedad de lavanda. En realidad, lavanda es un género que comprende varias especies. Entre ellas está la lavanda, que todos conocemos, normalmente lavanda angustifolia, y luego también hay otras con espigas más pequeñas, llamadas lavandín, incluso el cantueso, que también es una planta parecida en la espiga, pero le salen como unos petalitos de color morado, que es la lavándula estoechas, así se llama. Pero bueno, en cualquier caso, de todas ellas, especialmente de esta que veis, que es la que principalmente se planta en los jardines como seto, como planta decorativa, como planta aromática que huele de maravilla, es de donde se saca, como decíamos, el aceite esencial famoso de lavanda. Con él se elaboran colonias, desde la más remota antigüedad, desde siglos pasados, el agua de lavanda es muy famosa, así como también sirve para elaborar pomadas, ungüentos, distintos preparados, incluso no solo para cremas, también para perfumería, para gepostería, y bueno, pues tiene propiedades tranquilizantes, medicinales. Si la tomamos por la noche, la infusión un poco amarga nos va a relajar el sistema nervioso, y si preferimos, podemos quemar un poquito de incienso de lavanda, que nos va a ayudar también a conciliar el sueño. Podéis ver un abejojo, es porque esta planta es planta melífera, es famosa la miel de romero, también la miel de tomillo, y también la miel de espliego. Es una flor que es muy atractiva para las abejas, y bueno, pues cumple con triple función, ornamental, ideal para los insectos, y por otro lado medicinal. El aceite esencial de lavanda, pues lo podemos tener incluso para tomar en pequeñas cantidades, dos o tres gotitas, en un vaso de agua, que nos va a ayudar, por ejemplo, para hacer bien las digestiones, o para combatir los resfriados. En general, todas las plantas aromáticas, se dice que tendrían un efecto antibiótico y antiséptico. Y bueno, pues poco más. Fijaos bien en la espiga, que aquí, que son grandes, y con la luz e iluminación que hay, creo que se van a poder ver bien. Siempre nos pedís que nos acerquemos a la planta, vamos a intentarlo. Y en realidad lo grabamos con el móvil, ya lo sabéis. Y entonces, bueno, la calidad de la imagen, pues es esta que se ve. Espero que podáis verlo bien. Y bueno, pues en realidad, creo que todos conocemos muy bien la lavanda, el espliego. Es decir que estas espigas, simplemente así, tal cual, podríamos cogerlas, y ponerlas en el coche y perfumar nuestro vehículo durante dos o tres días. O si preferimos, podemos introducirlas en un saquito de tela, y tanto en el armario, como en cualquier lugar, como el propio vehículo, nos lo va a perfumar. Son famosísimos los saquitos de lavanda, que también sirven, y yo lo he podido comprobar en mi casa, para ahuyentar las plagas, por ejemplo, de insectos, de cucarachas, de forma completamente natural. El olor, que para nosotros es muy agradable, pero muy fuerte, no lo resisten diferentes insectos, y menópteros, y escarabajos, que se van directamente, se van a la casa del vecino. Pero a nosotros nos dejan tranquilos. Y nada más, amigos, pues... Pues... Ha podido ver un poquito hoy, otra vez, la lavanda, que ya habíamos hecho algún vídeo, y fijaos qué campo más inmenso de lavanda, qué bonito en el atardecer. De... La ciudad de Madrid. Hasta pronto, amigos.